Una muy buena noticia que te la va a dar a conocer ahora Marcela Navarro, móvil en vivo para el mediodía. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola Marcela. Bien, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos ahora en el centro de vacunación en Parque Venegas, esto es en Godoy Cruz y ustedes verán que hoy hay menos gente que lo habitual. Y ahora vamos a consultar por qué, qué ha pasado con la gente, por qué ha venido menos. Pero sí darles a conocer esta novedad que recién se dio a conocer a través de la página oficial del Ministerio de Salud de la provincia y es que ya está abierta la vacunación para la combinación con Sputnik a partir de los 18 años. Estaba a partir de los 40 años, esa fue la última disposición del Ministerio de Salud. Ahora, si tenés 18 años y recibiste la Sputnik en cualquier momento, que muchas personas más jóvenes sí la recibieron también Sputnik, pueden combinar con Moderna. Así que a partir de mañana, lo que dice el comunicado oficial, es que se pueden acercar a cualquier centro de vacunación de la provincia en los horarios habituales, todos los habilitados, y directamente, espontáneamente colocarse la combinación con Moderna. Así que es una muy buena noticia para todos aquellos que estaban esperando la segunda dosis de Sputnik. Ahora sí, vamos a hablar con Paola López, que es la encargada de inmunizaciones del Departamento de Godoy Cruz y preguntarle, digamos, cómo ha sido el día, porque el día domingo no se vacunó por todo el tema de elecciones y qué ha pasado el día lunes, por ejemplo, en este centro de vacunación. Hola, buenos días. Ha estado bastante tranquilo, a pesar de que teníamos turnos asignados, eran en la mañana, así que estamos esperando a la gente de manda espontánea, que se da cumplido las fechas para la segunda dosis. ¿Por qué menos gente se ve ahora? Ya no están esas largas colas. Sí, la verdad que no. La verdad que tenemos mucha gente vacunada, entonces va a ir disminuyendo de a poco. Es lógico que vaya disminuyendo. Tenemos mucho porcentaje de vacunación vacunada con segunda dosis. Pero de los turnos asignados, ¿ha habido faltantes? Sí, faltan porque ya están vacunados. Cuando les llega el turno, ya están vacunados con la segunda dosis de manda espontánea. Entonces, cuando les llega el turno, ya lo desestiman porque ya están vacunados. Claro, pero no por otra situación que estén faltando y que todavía les falte la segunda dosis. No, no, no. ¿Qué vacunas están colocando? En este momento, Sinophant, primera y segunda dosis. AstraZeneca, segunda dosis. Moderna con la combinación. Y Sputnik atrasados o de turnos atrasados. ¿Y quiénes pueden venir? Digamos, a este centro que es igual en realidad para todos los centros de vacunación de la vacunación. Exacto. La gente con turno y la gente de Sinophant, que se les haya cumplido las 28 días de la primera dosis, ya pueden asistir para la segunda. AstraZeneca, ocho semanas. La combinación de Sputnik con Moderna tienen que sí o sí respetar las ocho semanas de Sputnik 1 a Moderna y la gente que haya perdido el turno de Sputnik 2. Y después está toda la demanda espontánea. Sí. ¿Tienen mucha demanda espontánea? Muchísimo. Están viniendo la gente. Se le cumplen la fecha y viene. Por ejemplo, en los turnos dados, ¿qué cantidad de turnos tienen por día y después cuántos tienen de demanda espontánea? Hoy teníamos 300 turnos y ya han venido... ¿Ya asignados? Ya asignados y han venido todos. Bien. ¿Y después de demanda espontánea? Y hoy ha estado tranqui a lo que es otros días, pero sí, ya llevamos más de 400 turnos de demanda espontánea de hoy. Bien. ¿Algo para decirle a la gente que esté ocurriendo, que se olvida, que no está trayendo? Que traigan el carnet de vacunas porque no lo traen, que traigan el documento y que respeten los intervalos mínimos de la primera a la segunda dosis. ¿Y perdí el carnet, por ejemplo? Lo podemos volver a hacer porque nos fijamos en el sistema. ¿El horario de atención? De 9 a 17, de lunes a lunes. Bueno, muchísimas gracias. No sé si ustedes tienen alguna duda, pero digamos lo que está pasando acá en Godoy Cruz es prácticamente lo que está ocurriendo en todos los vacunatorios. Con esta novedad que decíamos anteriormente, que es muy importante porque se estaba esperando. Muchos se querían vacunar y la verdad que no lo podían hacer. Está el comunicado oficial, entonces a los que son mayores de 8 años, a partir de mañana ya pueden combinar con Moderna, si recibieron la primera dosis de Sputnik. Bueno, cortito preguntarte, si mucha gente, o consultarle ahí a Paola. Claro, le dice que hayan pasado las 8 semanas. Claro, si mucha gente mayor de 70 años todavía sigue esperando el componente 2 de la Sputnik y prefiere por ahora no colocarse la vacuna de Moderna y la combinación. Mayores de 70, digo. Claro, porque muchos, digamos, quieren esperar el turno. Hay muchos mayores de 70 años que estén esperando todavía que les llegue el turno porque ellos quieren la segunda Sputnik y no quieren combinar. Muy pocos, es muy poca. Cada vez menos la consulta de personas adultas que quieren esperar la Sputnik y no les ha llegado el turno. Y de esas Sputnik que están colocando como segundo componente y habían colocado el primero, ¿en qué mes que estén vacunando ahora? Agosto, perdón, de mayo, nos están llegando turno, mayo, junio, sí. ¿Y llegan todavía? ¿Están llegando vacunas o no? Sí, sí, permanentemente. ¿Todos los días están colocando segundas dosis? Todos los días, pero segunda dosis de Sputnik es con turno, sí o sí. Pero cuántas vacunas, por ejemplo, cuántas colocan por día. Cuando nos dan turnos son 2.000 turnos por día que nos dan de Sputnik 2 y después son 40, 70 por día de turnos atrasados. Bueno, así está la situación, entonces ya saben que pueden ir a cualquier centro de vacunación los mayores de 18 años para colocarse, para combinar. Marcela, podemos recordar los horarios en los cuales se están atendiendo los centros de vacunación y finalmente también ratificar que en este caso y desde mañana los mayores de 18 años que quieran combinar solo tienen que asistir de manera espontánea. Claro, sí. Paola nos había pedido que como todavía no tiene la autorización del Ministerio de Seguridad, ella no puede hablar, digamos, de esa combinación puntualmente. Pero si le vamos a preguntar sobre los horarios del centro de vacunación. Bien, de 9 a 17, de lunes a lunes. Pueden venir a combinar. Y en el caso de esto que se ha anunciado de parte del Ministerio de Salud, digamos, que se abre para mayores de 18 años, en este caso vienen directamente. Exactamente, sin turno, demanda espontánea. Con demanda espontánea, entonces. Marcela, muchísimas gracias y gracias a toda la gente que está trabajando ahí en la estación Venegas haciendo la tarea de la vacunación. Muy amable. Gracias. Bueno, ya está en todos los portales de noticias.